El señor Villabuey El señor Villabuey Aquí se habla del caso Juan Ignacio García Salvedea Cómo violaron los derechos humanos Pero lo más importante Hay recomendaciones al poder ejecutivo del estado Que sigue existiendo Es el gobierno de Quintana Roo Hay recomendaciones al poder legislativo de Quintana Roo Que son los diputados dueños de esta oficina Hay recomendaciones a los municipios de Benito Juárez Que están vigentes No son las personas No son los individuos Son las instituciones Aquí lo grave no es la candidatura de su amigo Chacho Ahí vamos a estar en la boleta Lo grave es lo que significa Lo que implica Para lograr una meta política El gobierno o sus achichintles Como el Villabuey Se pasan a todo tipo de artilugio Como esquiroles Para violentar la voluntad ciudadana Si son tan chucha puerera como dicen Nos vemos en las urnas Hay que ganen Pero no votan por el Villabuey Ni en su casa Ni siquiera es mexicano Es de Guatemala Eso es otra historia